Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Ya he abierto Excel Learning, ¿no? Fuera, estilo, no... Bueno, sí, no... Bueno, venga, da igual. Modo avanzado, yo siempre he trabajado en modo avanzado. Estilo, estilo, educar en adulto... No sé qué diferencia hay con DUA, creo que ninguna. Bueno, ayer leí un artículo porque yo me... Me... Me informo, vale, yo tengo que dar DUA, Diseño Universal de Aprendizaje. ¿Tiene base científica? Pues ese artículo lo desmonta punto por punto, digo yo. Claro. Renombrar. Arduino. Venga. Relajarse. Primera página, introducción, ¿cómo le llamo? Venga, un nombre atractivo. Arduino. No se me ocurre. ¿Qué es Arduino? No... No valen rimas, ¿vale? Hoy, profe, te puedo decir... Sí, yo me he podido poner a escribir. Pero es que como también quieren que os explique... Ah, y estuve probando, ¿cómo es el otro? Es de Google. Gemini. Lo estuve probando. Voy a hacerlo con los dos a ver cuál os parece mejor. Y ya usáis el que os dé la gana, ¿vale? Pero me dio... Ah, no. ¿Ves? Es que no me deja con la cuenta del instituto. Entonces me tengo que meterle en el otro navegador, entrar en la otra cuenta, y entonces ya puedo hacer algo. A ver si aquí me deja. Es un infierno, ¿eh? Esto de... Esto de... A ver si aquí me deja. Venga, voy poniendo el pro. Venga, eres el mejor... del mundo. Explica que es Arduino de forma simple y sencilla. Para alumnado de... Tercero de eso, lo vamos de nosotros. De... Del... A ver... No sé si lo tendrá en cuenta, pero yo se lo voy a decir. De... Este pon. Utiliza... Un estilo didáctico y pon... ¿Qué dijimos que eran? Y usa analogías. El mismo pro. Y vamos a ver... Qué hace cada uno con el mismo pro. Venga. A ver cuál os gusta más. Vamos a... Hola, chicos y chicas de Lies Montero de Estepone. Imaginen que son inventores como Thomas Edison o Marie Curie. Bien, bien. O sea, un hombre y una mujer. Pero en lugar de crear bombillas o descubrir la radioactividad, ustedes van a construir robots o instrumentos musicales, un instrumento de Arduino, un cerebro electrónico, cómo funciona. Bueno... Ah, Gemini pone enlace siempre. Cha-GPTA, no sé qué se los pidan, no. ¿Ve? ¿Cuál os gusta más? El audio. Yo estoy de acuerdo. ¿Va a traer la fecha del audio? ¿Cómo? No, en la fecha del audio. Ah, que sí. Muy raro ese. Muy raro. Se los inventa. Si tiene tu internet para cogerlo. Contenido DUA, implicación... Vamos a ver. Que me lo pegue con formato. Ahora. Es que es muy raro, porque está activado y se... Esto es muy raro, porque bueno, ya está. Le dais y no. ¿Qué es Arduino? Añadir páginas. Mi primer programa con Arduino. Venga. A ver cuál nos lo hace mejor. Eres la mejor. Lo explica. Haz un primer ejemplo de programación con Arduino. Bla, 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 bla. ¿Qué saldrá? ¿Qué creéis que va a salir? ¿Que lo va a hacer medio regular, no? ¿Lo hará medio regular o no? Uh, ¿cuánto tarda esto, no? Pero, pero... Ok, muy bien. Ahora, dame el código para ese programa. Me parece bien. Pero dame el código. Menos mal. Ahora sí. ¿Vale? Vale. Pues muy bien. Vamos a ver si se lo... Si se lo traga. Me vale. Voy a quitarlo de en medio. Cpp eso que es. Fuera. Venga, a ver. Este me gusta más. Me gusta más. Me gusta más. Me gusta más. Pero voy a poner los dos. Porque forma parte de... De lo que estoy haciendo. Vamos, de... De investigar un poco las i a ver si sirven de algo. Luego esto hay que probarlo. ¿Qué? Perfecto. ¿Qué? Eso no iría con comprensión. ¿Cómo? En tipo. En implicación, comprensión y expresión. Eso no iría con comprensión. Comprensión. Bueno, no está muy bien de esto. Venga, le voy a poner un ejercicio. El ejercicio me lo voy a inventar yo. ¿Vale? Ya os digo que esto no es duda. Dúa. Habría que hacerlo adaptado a... En audio. Habría que hacerlo en audio. Habría que hacerlo adaptado. Pero el tiempo que tengo no me da tiempo a maquillo. Ejercicio. ¿Qué ejercicio le ponemos? Venga. ¿Saben manejar un led nada más? ¿Qué le ponemos? Un intermitente. Para dos. ¿Cómo? Un intermitente. Sí, sí. El led intermitente ya saben hacerlo. Un pasito más, nada más. Un intermitente. A un programa que en Arduino que encienda dos leds alternativamente. ¿Se entiende, no? Uno ha encendido y otro ha apagado, uno ha encendido y otro ha apagado. Ya está. No hay que matarse. Venga, ¿qué falta ahí? Faltan imágenes. ¿Qué hago? Ya está. Pues como voy a matar mucho. Voy a poner aquí... ¿Qué? ¿Seguro o no? O sea, jefe, tenemos las imágenes. No, jefe, no, pero Géminis. ¿Géminis si me las da? Venga, va. No, ni les. Bueno, vamos a buscar. Eh... Dame un enlace a una imagen libre de derechos de Arduino. Géminis. Pues mira qué bien. Hoy, hoy, hoy. ¿Ves? Pero es que te dice de leer las licencias. Cuidado. No, no, no. No, yo quiero que llame la licencia. ¿Qué inteligencia artificial es? Bueno, ya te ha dicho que hay un silencio. No, pero no me diga eso. Tú dame la... Ya, hombre. Una imagen... Con licencia. Creative Commons de Arduino. A mí no me fastidie, no me diga. No, no, ten cuidado. ¿Qué clase de trabajo es ese? Es como, te voy a hacer una pizza, pero igual está envenenada. Ten cuidado antes de comerte. Es que no. Ve, esta sí, esta sí. Ve tú, esta sí. Esta sí me gusta. Esta sí. O esto es más antiguo que... Si copio y pego me lo da. Uy, esto lo voy a tener que hacer en casa. Pero es lo que hay. Porque ahora hay que hacer el programa y que funcione. ¿Dónde lo pongo? Aquí mismo. No. ¿Qué rollo? Hay que guardar la foto. Es un rollo, tío. Ahora, guardar imagen. Ahora te va a la... Bueno, por lo que hay. Ya está. C, 23, 24. Clases. ¿Y qué es lo que hay que hacer? ¿Qué es lo que hay que hacer? Sí, segundo va a ser acto. ¿Enterfaltos? No, no. No. Otra de las cosas del diseño 2 es que lo tienes que hacer todo con ordenador. Digamos, ¿ves? Que a lo mejor el ordenador no es la mejor forma de aprenderlo todo. A lo mejor hay otras maneras. Insertar imagen. Buscar la imagen. A que sí, a que sí. A mí también. Descripción. Y hay que escribirla, ¿vale? Para la junta tenemos que escribir ahí por lo menos doscientas palabras. Centrar y ya está. Bueno, pues ya hemos hecho una página web. Ya está. Yo esto se lo pongo a los niños. Y yo he hecho mi trabajo. Supuestamente. Supuestamente. Uno. ¿Qué me falta? El vídeo, ¿no? Venga, segunda parte.